¿Cuántas gentes creen que con dinero pueden comprarlo todo, todo? Más yo ni con dinero puedo comprar lo que tú tienes el cariño de los padres y un hogar Mira qué bonita es tu vida rodeada de amigas y tu familia Te compran muchos juguetes que te pueden distraer Mientras yo hago mis juguetes con lodo y con papel Yo busco mi comida en los desperdicios Mientras tú comiendo como un rey Tirando a la basura todo lo que a ti te sobra Mientras que a mí me pudiera alimentar Mírame, también soy un niño Mírame, necesito un cariño Mírame, quédeme ¿Cuántas veces quisiera tener a alguien Mírame, quédeme Hay que encontrarle mis penas y alegrías Más en lo oscuro de la noche En el brillo de las estrellas Dios me acaricia con su amor Yo le hablo a Dios con mis palabras Y lo hago con todo el corazón Me encantaría tener unos padres Que a mí me enseñarán Hablarle con una bella oración Si Dios te dijo amar más pequeño Amame, también soy un niño Cuídame 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 Porque soy su único Único de Dios Soy un niño Cuídame ¿Cuídame Tu Cuídame Gracias.